FIFA 22 los nuevos estadios que se vienen de los ascendidos de la liga española y de la Bundesliga estadios del Elche y del Cádiz tendrían que llegar en este FIFA 22 está confirmado el del Cádiz y todavía el del Elche no el Yucarina de la Bundesliga el estadio de la Arminia fue el único que no estaba con la actualización del FIFA 21 tendría que llegar en este FIFA 22 el estadio del Cádiz confirmado este año para FIFA 22 el ascendido del año pasado estadio nuevo del Friburgo lo acaban de terminar este año seguramente lo van a escanear y lo van a presentar para FIFA 23, no lo vamos a ver este año el nuevo Sadar, el estadio del Osasuna que tendría que llegar el año pasado se terminó ahora, está escaneado, se viene en FIFA 22, el nuevo estadio de la Champions el estadio de la Champions, el final del Champions que se viene, el Kreptowski, estadio que estuvo en el Mundial del DLC de 2018 de Rusia, tiene que estar en este FIFA 22, la Bombonera, estuvo Perolini hablando demasiado hace mucho tiempo que se venían los anuncios nunca llegó nada, seguramente lo esperamos para este FIFA 22 además de que hubo mucha intercambio de información de publicidad, de marketing con Riquelme y Ultimate Team señores, estadio del Dragao estadios principales de Portugal Dragao, Idalus, Porto y Benfica ambos equipos escaneados a su totalidad, los jugadores llegan a los estadios después de mucho tiempo sin estar los estadios de Portugal, llegan en FIFA 22 el estadio del Ascendido de la Premier, el Brentford, también se va a sumar en este FIFA 22, como todos los estadios de los Ascendidos, y sorprende un estadio de la MLS uno más, el estadio de los Ángeles Fútbol Club se suma en este FIFA 22 la número 3, estamos hablando del tamaño de descarga del FIFA 22, va a rondar los 60 GB, casi 10 GB más que lo que tiene que ver con FIFA 21, la gente que estuvo probando la beta cerrada a fines de junio le comentaron que tenía que tener más de 60 o casi 60 GB de capacidad en su consola para poder bajarse la beta de este FIFA 22 la número 4, tenemos las diferencias con la versión actual con la versión Next Gen seguramente va a ser algo parecido con lo que tiene que ver Madden 22 y lo que fue el FIFA 21 con la versión de actual generación vamos a tener mejores animaciones mejores movimientos, un poco mejor de gráficos a lo que tiene que ver con FIFA 21 y todo lo que ronda la atmósfera quizás algún modo de juego nuevo, que eso seguramente va a estar en las dos versiones igual pero no vamos a tener grandes diferencias no esperemos que sea el juego Next Gen definitivo para eso vamos a tener que esperar un poquito más número 5 señores es el tema de licencias estuvimos hablando que la selección Argentina pasa a ser exclusiva de PES 2022 seguramente lo vamos a ver genérico en este FIFA 22 tendremos que esperar igual información oficial y cómo va a tomar la licencia quizás le sacan los jugadores pero siguen los kits quizás queda genérico totalmente eso lo vamos a saber en los próximos meses y también el tema de licencias de Italia va a seguir igual como viene seguramente va a perder más licencias con PES vamos a tener varios equipos italianos más genéricos dentro del juego número 6 FIFA Online 4 llega a Rusia hace poquito empezó a jugarse en Rusia de ser un juego muy asiático rompe récord en Asia pasa a ser ya de Eurasia empieza a tomar territorio de Rusia un poco de Europa y vamos a ver si esto impacta en la Premier League rusa se puede volver a eSport no sé si llegará en FIFA 22 pero ojo que ya se ve a la Liga Rusa con buenos ojos para el año que viene número 7 se empiezan a filtrar imágenes de lo que fue la beta de FIFA 22 y estas son imágenes creadas por Racing Food de lo que se sacó de los leaks así que este sería el menú acá tenemos un mapa de calor con las estadísticas de los jugadores y después en las tácticas vuelven señores los numeritos para armar arriba abajo lo que tiene que ver posesión, profundidad, presión, agresividad anchura del equipo todo eso vuelve en los numeritos como lo que fue FIFA 16 y vuelve también la presión del segundo jugador va a haber algo que se llama ID Defense Player o algo así donde el segundo jugador que presiona no todos van a presionar de la misma manera así que bueno si vienen cositas nuevas en este FIFA 22 que lo vamos a estar sabiendo segura en las próximas semanas número 8 señores tenemos tema de acá con esta lista que se filtró de equipos estamos diciendo si vienen un montón de equipos nuevos equipos africanos no señores son equipos que en la mayoría no existen ya así que empezó a llamar la atención y lo que pasa en la base de datos que a veces suman equipos para poner la descripción a los jugadores iconos creo que no se vienen jugadores iconos porque también se filtró un nuevo nombre Foot Heroes Club así que héroes de club seguramente va a haber una gama más baja lo que tiene que ver con leyenda y se vienen jugadores como Iván Córdoba quizás Higuita Mostoboy, Avedi Pelé Antonio Di Natale Tim Cahill Robbie King bueno jugadores que quizás uno no puede hablar como leyenda pero sí como jugadores importantes y que vendrán bien dentro de los juegos jugadores que ya son ex jugadores que podrían estar nuevamente en el Ultimate Team número 9 tenemos señores lo que tiene que ver con el DLC del mundial tendríamos juego del mundial si fuese un mundial común y corriente pero este mundial se juega en Qatar y debido a las temperaturas y el calor y el clima que hace se va a jugar en el mes de diciembre así que vamos a tener mundial en el 2022 en diciembre y esto quiere decir que recién vamos a tener DLC del mundial en el FIFA 23 apenas arranca el FIFA 23 el DLC del mundial lo tendríamos que tener así así que vamos a tener un FIFA 23 muy cargadito apenas sale con el DLC del mundial de Qatar este año no lo vamos a tener y el número 10 y última cosita que tenés que saber es que la IEPlay se viene el 22 de julio de este año empiezan a salir todas las informaciones 14 horas de Argentina chequen ustedes su reloj particular 10 am PT horario pacífico time así que se viene la IEPlay y recuerden 20 eh anoten 20 de julio quizás vamos a tener algún adelanto en lo que tiene que ver para FIFA 22 señores no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal estas son 10 cosas que no te tendrías que perder de FIFA 22 ya estás al día al día con todas las novedades de FIFA 22 no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y también seguirme en las redes sociales también recuerden que van a ver abajo en la parte de descripción del vídeo los links a twitter de RacingFood y el amigo Leandessing que también saque un par de imágenes de él para que lo sigan también de Witcher y de MatthewsGamer amigos que siempre están tirando buena información en twitter y que seguramente para ustedes estar informados al día y con buena información porque hay mucha mucha basura en youtube dando vuelta que informan cualquier fruta lo mejor lo van a encontrar en esas tres cuentas a lo largo de todo FIFA 22 las novedades estos meses que se vienen le mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo vídeo ¿Dónde? acá, en 1 loco 10. Chao.